Después de haber fracasado la expedición de Diego de Almagro a Chile, al no haber encontrado las riquezas que esperaba, retorna a el Cusco y cuatro años después, Pedro de Valdivia, que era capitán de Francisco Pizarro, le pide autorización para conquistar las tierras de Chile y más al sur. Entonces, obteniendo esta autorización, voy a comentar aquí la ruta que sigue Pedro de Valdivia. En principio, a Pedro de Valdivia le costó bastante reunir gente, ya que ya se sabía que en Chile no había las riquezas que se esperaba. Había, no había oro, básicamente, y había pocos indios y bastante belicosos. Pero el objetivo de Pedro de Valdivia era fundar ciudades, hacer fama, historia, memoria. Y, bueno, después de haber encargado varias tareas para recoger soldados en varios lugares, en Lima, Callao, Arequipa y algunos expedicionarios que estaban al este del lago Titicaca, también habían algunos por el norte argentino. Entonces, Pedro de Valdivia sale desde el Cusco el 12, en enero de 1540. Bueno, y finalmente llegó a Chile en diciembre del mismo año, prácticamente un año de viaje. Sale con 12 soldados y con una mujer que sabemos que es Inés de Suárez. Entonces, vamos a recorrer esta ruta. Aquí yo tengo marcado aproximadamente lo que habría sido el sendero seguido desde el Cusco. Y voy a marcar todas las localidades. Aquí. Del Cusco yendo a Arequipa. Esto sería el camino del Inca, una de las rutas del camino del Inca. No el principal, ya que el principal era el que siguió Diego de Almagro, que iba más pegado al lago Titicaca y al norte argentino. Pedro de Valdivia habría seguido esta ruta hacia Arequipa. De Arequipa habría seguido a Moquegua. Y se le iban agregando, incorporando soldados, a medida que avanzaba en la expedición. Llegó a Tagna, al valle de Tagna. Y a Arica, que no lo tengo aquí marcado, pero está en esta zona. Arica en marzo de 1540, tres meses después. De ahí siguió básicamente esta ruta hacia Cotpa. Yo soy de la idea de que la mayor parte de estas rutas que siguió Pedro de Valdivia por esta zona era por los cauces de los ríos, cauces de ríos secos. Donde era más probable que encontrara vegetación para los caballos, agua y tribus de indígenas que le proveyeran de alimentos. Entonces, básicamente yo seguí esas rutas, aquí en este camino marcado en rojo. Cotpa, luego Zipisa. Aquí hay unas caídas, unas bajadas siguiendo la ruta de los ríos, retomando la ruta hacia la cordillera. Básicamente un camino de bastante zig-zag. Yo creo que, como ellos iban caminando y a caballo, la distancia no era el principal problema, sino que era un camino, digamos, no agreste. Y que fuera yendo por el mayor número de poblados posibles. Luego Zipisa, Chusmisa, que se encuentran relativamente cercanas, en pleno desierto. Luego el despoblado de Tarapacá, que estaría en esta zona actualmente. Siempre por los valles, cauces de los ríos. Tarapacá habría salido en abril de 1540. Y habría llegado a San Pedro de Atacama, por allá por junio de 1540. Nuevamente aquí se ve la ruta de los cauces secos. Tamentica, Calate, y aquí ya se va por el cauce del río Loa. Quillagua, y Calama, Chuchibu. Y probablemente retornó por esta misma zona, para seguir luego la ruta hacia San Pedro de Atacama. Aquí estuvo dos meses aproximadamente, recuperando fuerzas. Estamos saliendo en agosto de 1540 desde San Pedro. Yo tengo marcado acá aproximadamente el Salar de Atacama, el área del Salar de Atacama. Entonces habría llegado a Toconao, todas estas aldeas de indígenas. Peine, Tilomonte, y de aquí actualmente no existe este camino. Así que todo esto es bastante hipotético. No hay una ruta actual hacia el sur. Ya que el camino va por la carretera, la carretera va por el sector costero. Entonces yo estoy hipotetizando que la ruta sería aproximadamente esta, hasta Neurara. Hay algunos autores sí que proporcionan algunas ideas de este camino, aunque también bastante gruesas. Este que está acá es el Salar de Punta Negra. Habrían pasado por el oriente de este Salar hacia Río Frío. Este es un río y probablemente habrían continuado por el cauce de este río. Son ríos básicamente secos, con muy poca agua. Y de ahí hacia el sur, hipotetizando esta ruta de los ríos, de las quebradas, hacia Juncal. Nuevamente haciendo la ruta de los cauces hasta El Salvador. Y de ahí hasta Diego de Almagro, nuevamente por los cauces de los ríos. Cauces de los ríos que en general son de arena suaves, generalmente, y por lo tanto fáciles de transitar. Especialmente para los que van descalzos. Y Diego de Almagro aquí seguimos hacia el sur. Puquíos, este es el Salar de Pedernales. Y hacia Copiapó, o Copayapo, el Valle de Copiapó. Si, aquí, este, lo tengo marcado, no, esto no es, esta fecha corresponde a la llegada de Almagro. De Copiapó, entonces, si hacia el sur, aquí nuevamente estoy hipotetizando todos estos lugares, que llegaría hasta Vallenar. Vallenar, habría seguido hacia el sur. Por este sector. La duda es, ¿por dónde accedió al Valle de Coquimbo? Este era el río Coquimbo, actualmente se llama Valle del Río Elqui. Yo tengo algunos antecedentes que dicen que el acceso habría sido por este sector, que es una quebrada, y no por el mar. Desde aquí, nuevamente habrían accedido, por el cauce del río, hasta la Serena. Que en esa época todavía no estaba, no había sido fundada. Esta es la quebrada de Santa Gracia. Y de ahí habría seguido hacia el sur, hacia Valle. Todo esto está bastante documentado, toda esta ruta, en la crónica de Vivar, ¿no? La crónica de Vivar. Hacia Valle, y de Valle habría seguido hacia Conbarbalá. Ya estamos siguiendo la misma ruta que habría seguido a Diego de Almagro, cuatro años antes. Ya que esta habría sido la ruta, el camino del Inca. De Conbarbalá, por el camino interior, hacia Illapel. Illapel, aquí nuevamente por las causas de los ríos, hacia Salamanca. Y nuevamente siguiendo al sur, hacia Petorca. Aquí está la posibilidad de que accedieran por este sector. Pero a mí me parece que este es un camino más suave. Pero también habría que evaluarlo si alguien tiene algún otro antecedente. La idea es ir corrigiendo estas rutas. Para llegar a una idea, digamos, más consensuada de cuál sería el verdadero camino. Seguido por estos conquistadores. Y de ahí hacia Putaendo, que ya está en el Valle del Aguancagua. Pasando por San Felipe. Todo esto eran caceríos. Las tierras de Chimalonco. Aquí pasando por los cerros de Chacabuco. Y llegando finalmente al Valle del Mapocho. Hay bastante documentación de que la ruta que seguía el camino del Inca habría sido por este sector. Y habrían llegado al río Mapocho por este sector. Este es el Cerro Blanco. Y aquí se habría encontrado una gran población de indígenas. En este sector entre el Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal. Aquí está el Cerro de Santa Lucía. La Plaza de Armas. Y el caso es que Pedro de Aldivia, una vez llegando acá, al río, digamos, probablemente para recuperar fuerzas. Después se ubicó en este sector. Estuvo un tiempo acá. Un par de semanas. Hasta que decidió finalmente fundar la nueva ciudad en esta isla del Mapocho. Y llegaba hasta por acá. Más o menos, porque el río cambió algo de dirección. En la cañada, que es esta, el río Mapocho, Cerro Santa Lucía. Eso es, más o menos, la ruta que siguió Pedro de Aldivia. Para llegar a Chile, desde el Cusco. Saliendo en enero de 1540. Llegando al Valle del Mapocho, Santiago. A fines de 1540. Diciembre de 1540. Saludos. Déjenme comentarios. A ver si podemos ir mejorando esto.